Aquí están entrando al museo de antropología aquí en la Ciudad de México en el Paseo de la Reforma Se dice que es el mejor museo de aquí de todo México Vamos a ver qué tienen adentro Ahí está la bandera Paso al desnivel Pero allí hay un montón de puestos Ahora es jueves 27 de octubre del 2022 Ahí está la bandera Hola para entrar Yo solo tengo una hora porque no quiero que me agarre la hora pico para volver a mi hotel Ahí está El escudo de México Buenas tardes, gusten apoyar a la Cusloquen Buenas tardes, gusten apoyar a la Cusloquen Gracias Aquí estoy entrando al museo metropolitano a comprar el boleto Y atrás, una belleza Miren allá Ahí está la entrada En el Paseo de la Reforma Está todo el día andando en el bus En el Metrobús Interesante Bueno, ya adentro, miren qué bonito Ahí es la entrada Lo primero que lo recibo, miren esta Este pano aquí Es este pilar solo Que sostiene toda esta estructura Está lleno de museo, miren Aquí obviamente hay motivos aztecas Una belleza Tremenda Y es de dos pisos más encima Enorme Enorme Ahí está Sala Culturas del Occidente A ver Entrada a la sala Aquí todas son las culturas Teuchitlán, Jalisco Hay culturas nativas de la parte occidental O sea, del oeste La que da al Pacífico De México Urno funerario Andanza Qué bonito Sala Gastronómica Vamos a hacer un restaurante Mi boca Esa es una cabeza de tortuga No es esto estas son las verdaderas estelas aztecas estela y esta es la 15 de Yaxchilán Chiapas esta es la estela 12 no, dintel 12 de Yaxchilán Chiapas impresionante esta es la costocultura azteca obviamente una belleza Nace Guerrero impresionante antiquísimas Museo Antropológico de Intel 55 de Yaxchilán Chiapas si uno, digamos, encuentra una de estas en la selva y pasa sin fijarse muy bien en lo que son se las pierde encubiertos en maleza y todo eso columnas de vaquina tortuguitas un kirquincho que es un kirquincho unas tortuguitas un sacerdote aquí en las detalladas estas ya parecen ser de cerámica oh wow miren eso oh dios que lindo que impresionante es el suelo oh dios miren ese portal impresionante no se si se han permitido subir pero aquí estoy wow que impresionante yo creo que esto que lindo que belleza que belleza que belleza bueno pausa mira que belleza estoy en el museo antropológico museo antropológico aquí en el paseo de la reforma en la ciudad de México mira esta belleza mira han traído acá este portal aquí yo creo que era donde jugaban el juego de la pelota los aztecas estos impresionante impresionante voy a bajar con cuidado ahí está que tal saludos miren estas pinturas que bonito mira es el interior de Bonampak el tercer cuarto que bonito Bonampak obviamente esa es una reproducción ¿no? de la pirámide de allá cuarto 2 el cuarto 2 de Bonampak impresionante como se preservó ¿no? la pintura son guerras batallas invasiones aquí está el otro este es el cuarto 1 me fui al revés cuarto 1 de Bonampak que por cierto cuando uno llega allá no pueden entrar a ver estos cuartos por eso hicieron la reproducción aquí muy buena reproducción artística del estilo impresionante con la vegetación incluso aquí hay una estela estela 6 de piedras negras esta es la parte superior la reproducción con ella también con el otro parque muy lindo ¿no? miren esta belleza que lindo impresionante impresionante estamos en culturas de la costa del golfo yugo de metlal toyuca puebla son yugos yugos de otro estilo de otro estilo un saludo miren tú están Gracias. Gracias. Sempola. 1.200 a 1.521. Impresionante. Más a la sala de las culturas de Oaxaca. Culturas de Oaxaca. Darf. Lebo. LGO. LGO. Más. LGO. 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 Miren, un pueblo, una villa de las esculturas de Oaxaca, pequeñas ciudades casi. Monte Albán 2. Urna. Urna del Dios viejo. Instrumentos musicales zapotecas. Un artículo de Oxidiana, agujas, puntas de flecha, puntas de lanza, cuchillos, un dintel. Un templo, la arquitectura de las zapotecas en Oaxaca, miren esas ciudades. Dumba 104. Dumba 104. Dumba 104. Ya está el muerto con sus artículos, que lo acompañan al próximo mundo. Ya está el muerto. Gracias. Gracias. Detallada, fina, impresionante. Gracias. Los famosos cólices. Impresionante. Más que todo son ritos, ceremonias, sacrificios humanos donde le sacan el corazón, le cortan la cabeza, sacrificios humanos, de aquí es donde se inspiro Matt Groening para dibujar los simpsons, los bolitos de los simpsons, parece un mero simpsons asustado Esta es la joyería, las herramientas, estas son hachas de guerra, es de cobre, son de cobre, campanitas, cascabelitos, collar de cascabelitos de cobre, achuelas, este tipo de artefactos se utilizó como moneda y se han recuperado como parte de las ofrendas funerarias Collares de piedritas, no sé si es cobre o es oro Eso si es de oro, anillos de oro, mira, son grandotes Orfebrería mixteca, es de oro, de acuerdo con las crónicas de Oaxaca salía todo el oro que circulaba entre las élites mesoamericanas, este se obtenía de las arenas de los ríos que arrastraban el mineral formando los placeres de las Sinantla, Zosola y Tutetepec Las técnicas utilizadas fueron tanto en frío como por calentamiento a través del martillado recortado, repujado y aleación Fueron ellos los orfebres por excelencia y difundieron su arte de su trabajo en oro, plata, cobre y bronce. En la fundición mostraban gran maestría de la técnica de la acera perdida y realización con objetos huecos Que lindo Una corona Hueso labrado Un hueso humano Unas figuras bien Unas figuras bien finas de la mitología A veces jade jade, jade Flautas hechas de tibia o de húmero Que tal tamborcillos Una serpiente emplumada, primera vez que la vean persona No Si he Isabel si Mar supplier what van a Y traction Miren una cabeza olmeca Primera vez que veo una Cabeza olmeca Ahí está Una cabeza olmeca Impresionante Impresionante Estamos en la sala de los toltecas El epiclásico Las pinturas de Cacastla Un caballero tigre Estos tipos si sabían Trabajar la piedra Estas son decoraciones De los edificios De las partes altas Esto es cerámica Y se ve que es cerámica Cocida Esto es cerámica Esto si es piedra El cobre Ah no es cerámica también Esto es piedra si Esto es para moler Los granos Agujas Oh my god Oh my god Wow De concha Era un chacmol Chacmol Dama del corazón De la víctima De la víctima Wow Oh este es el famoso Atlante La escultura del Atlante Hícone de la cultura Tolteca Impresionante Aquí lo tengo En frente a mí El Atlante Wow Esto es como para nosotros El David de Miguel Ángel O el la Ocún O la Venus de Milo Esa es la parte de atrás Del Atlante De los Toltecas Impresionante Una sola piedra Es un monolito Y estas son La parte de los pies De otro monolito Pero falta la parte de arriba Qué lindo Este es un personaje Contocado Y símbolo del año Escultura Tolteca Wow Yo veía estas imágenes En mis En mis libros De arte Y de cultura Y de historia Americana Y esta es La primera vez Que tengo chance De venir aquí A verlas en persona Me acuerdo De todo esto Pero los libros Ahora los tengo aquí Incluyendo en Atlante Este es un sillón Gigantesco Me imagino Reservado para Para gente importante Nomás Ahí tendrían los cojines Porque está bastante grande Del palacio quemado El palacio quemado Lleva este nombre Y brigo Caleceres cavados Se recuperaron Vigas calcinadas Que sostenían El techo del recinto Al costado De sus muros Se construyeron banquetas Donde los dignatarios Se sentaron Durante las ceremonias Importantes No les digo Me acuerdo Eso de los libros Las banquetas Se encuentran Decoradas Con sacerdotes Y herreros Atavidas Con centros De mando Cada una Tiene una vírgula De la palabra Orientada Con el mismo sentido Dando la idea De una procesión La parte superior De la escena Está decorada Con serpientes Emplumadas Impresionante La parte de atrás De los pies Este es un monolito Esto es una sola piedra Esta es otra Con los pies Ahí están las sandalias Se ven las sandalias Miren como se llaman Las sandalias Las rodilleras El mandil Los adornos En las tobilleras No solo los pies De alguna estatua gigantesca Esta es una famosa Famosa Piedra Mejor aman La pelota Esta es una Miren el hueco Obviamente Este estaba altísimo Miren que bonito Impresionante Que belleza Una maravilla Que lindo Este está hecho Con pedacitos De concha De De ostra Un guerrero Murciélago Redes de intercambio En ese mosaico Tan finito Wow Unas piedritas Disco solar Impresionante ¿Qué es el agua? El Atlántico Aquí es el exterior Aquí se ve Un área Una réplica De lo que se ve Allá en Oaxaca Miren acá Miren que bonito Esto es una reproducción De la ciudad De la ciudad A escala Miren esto Esto estaba Miren que lindo Las pirámides Diferentes Diferentes Pirámides 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 Esta es la pirámide central La más importante Que belleza Una maqueta Que lindo El museo antropológico Teotihuacán Concentrado Teotihuacán Teotihuacán Wow Que belleza Teotihuacán Ahí está otra Chalchiu Chalchiu Tlícue Chalchiu Tlícue Teotihuacán Y eso es trabajo Obsidiana Aquí hay agujas Para coser Cuchillitos Puntas de lanzas Ya Y Tlícue Tlícue Epiclásico Epiclásico De 650 900 Después de Cristo Posclásico Temprano 900 A 1200 Después de Cristo Teotinango Tula Este es el mapa Este es el mapa Monte Albán Cantona Cholula Jochicalco Este es el mapa Del Imperio Central Azteca Guatemala Salvador Está allá abajo Palenque Campeche Chichén Itzá Bélice Guatemala Salvador Casta Rija Honduras Creo que es eso ¿Dónde te lo ha salido? Los salos Los toltecas No Ahí está Ahí está Las piedras El juego De la pelota De los mexicas Entonces Estos son diferentes Anillos Aquí está Así la montaban Así la montaban Entonces Obviamente Estaba súper Muy arriba Ahí está El otro Este es de un equipo Este es del otro equipo Y esas son Las verdaderas Los verdaderos Anillos Por los cuales Tenían que pasar La pelota Miren de chiquito Ese anillo Literalmente El hueco Del centro Es como El tamaño De un puño De persona Cierra el puño Y apenas le cabe Por ahí Miren este Este no está Tan decorado Imágenes De la muerte Miren esta Miren esta decorada Bien bonita Creo que es Una serpiente Emplumada Un lagarto Tal vez Impresionante Ahí está El famoso calendario Azteca Azteca No lo puedo creer No lo puedo creer Esa es una urna Sacrificial Ahí está El calendario Azteca Qué emoción Ahí está No lo puedo creer Allí está El calendario Azteca No lo puedo creer Mira Y uno Se puede destruir Hasta allá Arriba El calendario Todo el calendario Ok De una maia Facciamo rivoluzioni Perché comunque Un po' di merito Ascoltar del maia Più importante Ah guarda Non ve lo posso Parlare un po' qui Quindi se volete Puede farmi una foto Eccetera Perché qui E' dove lo volete Bisogna Comunque Se qualcuno Se la vuole parte Quindi Non ve lo volete Parlo Andiamo Che è più facile Capitino Questa Impressionante Wow Impressionante Serpientes Inclumadas Cabeza Serpiente Así se veía Tenochtitlán Que es Casi como En el centro De México Más o menos De la Ciudad de México Impressionante Y este es Otro Chacmol Entonces Este Base Del Chacmol Base De Chacmol Ahí está Chacmol Chacmol Más o menos Chacmol Artículos. Miren esta armadura, torcio y cabeza de gran figura de exipe. Entierro ritual. Cabeza de Hombre Muerto. Estos son cuchillos. Hachas de guerra. Este es el guerrero águila, el famoso guerrero águila. Este es el guerrero águila, el guerrero águila, el guerrero águila. Este es 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 el guerrero águila. El guerrero águila. Este es 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 el guerrero águila. Un silingote de oro, debe pesar un kilo más o menos, normal, eso. Los habitantes prehistóricos de América enterraban a sus muertos y les daban ofrendas. Las enterraban con utensilios, pinturas rupestres. Las colas. Las colas. Las colas. Las colas. Gracias.